A mí me parece que eso no está muy bien, porque cada nada están subiendo el pasaje. Imagínense que ahora están en 685, y ahorita acaba de ver que hay tarifa nueva, no sé cuánto irán a cobrar ahorita. Entonces siento como que eso no está muy bien, que estén subiendo el pasaje, o sea, muy seguido. Yo digo que es que no se tienen tan agarrados del pescuezo, que yo pienso que todo el mundo tiene que ir a ver cómo la pulsea. De hecho, las empresas tienen que tratar de ir a sacarse. Yo pienso que, me imagino que está bien. Como le digo, no lo uso casi, pero está bien. Entonces la situación no está como para que le suban más. De por sí ya es caro, que no debe ser, no debe ser, porque ahora las carreteras están bonitas. Por ejemplo, esa de Santa Rosa, la asfaltaron. Y aún así le siguen subiendo el precio. Antes era porque era pura piedra. Ahora está bien bonita y siguen cobrando cada vez más. Muy y mucho. Y el de ese, ¿verdad? Y sigue montando la cuenta. Subiendo bastante, como están subiendo también. Pues no solo eso, mucho. En todo, escube. Sí, sí, todas las cosas.